Por parte del encargado de despacho de la Secretaría de Educación en el Estado, se envió la siguiente circular a todos los subsecretarios, delegados administrativos, coordenadores, a toda la estructura de la Secretaría de Educación, en el cual se está informando que en sintonía con la política del gobierno del Estado de ser respetuoso y solidario, con toda iniciativa ciudadana y feminista que abone a un presente digno, seguro y con oportunidades para las michoacanas, respecto al paro nacional, el 9 nadie se mueve y un día sin nosotras. La jornada del 9 de marzo con las alumnas y alumnos, solicita Héctor Ayala a través de este oficio, que asistan, será dedicada a la reflexión sobre la importancia de combatir, prevenir y erradicar la violencia que se ejerce contra las mujeres en todos los tipos, niveles y modalidades de la educación pública y privada en el Estado. Se solicita a los trabajadores de la educación, dice este documento, que usen ese día para hablar con los alumnos sobre el significado de un día sin mujeres. En las escuelas con una planta docente mayoritariamente femenina, que por su participación en el paro nacional, consideren que no se estará en condiciones de ofrecer el servicio, se solicita que lo informen así con anticipación a las mamás y los papás para que tomen las medidas necesarias con sus hijas y con sus hijos. Todo el respaldo para las maestras que deseen participar y este llamado a realizar una jornada de reflexión de parte de Héctor Ayala, encargado del despacho de la Secretaría de Educación en el Estado para este próximo lunes 9 de marzo.